... Escuchar que su hijo pasará los próximos siete meses en prisión hizo quebrar a los padres del sucooficial de tercera Elvis Joel Miranda Rojas quien el último domingo cumpliendo sus labores abatió a un presunto delincuente en una intervención policial Siete meses de prisión preventiva en su contra con los delitos de abuso de autoridad y homicidio en conjunto Desde Lima el propio titular del interior fue enfático en condenar la decisión judicial El ministro del interior Carlos Morán se comprometió en no dejar solo al sucooficial Miranda e informó que ya iniciaron las medidas legales para que recupere lo más pronto su libertad Al poder judicial y a la fiscalía pero hay algunos jueces fiscales que están indivisiendo una perversa doctrina donde delincuente es la ley haremos una cuestión de estar o están con los delincuentes o están con la policía La oficina de control de la magistratura OTMA emitió un comunicado en el que dispuso que se inicie una investigación al juez David Sosa Zapata quien dictó prisión preventiva contra el sucooficial Miranda Rojas Morán también habló sobre el estado de salud del policía Agner Luzón Jiménez quien resultó herido el último martes también en Piura en una persecución a una banda de delincuentes puso el peligro que se enfrentan los policías para combatir la delincuencia